Luego de 45 días de negociación colectiva, los 120 trabajadores del sindicato Soprole Prole Sur de la planta ubicada en Pampa Alegre, en Osorno, iniciaron una huelga legal reclamando por mayores beneficios que la parte negociadora de la empresa desconoce y que se trata de un derecho ganado por el éxito de las deportaciones de la entidad, señala el presidente del gremio local, Manuel Pérez. Este proceso comenzó hace 45 días atrás, donde tuvimos una oferta de la empresa, la cual fue votada el día 30, donde hubo un rechazo del 99,9%. Después vino el tema de los buenos oficios que terminaron hoy día, sin llegar a acuerdo. Por parte de ambas partes se dio finalizado este tema de los buenos oficios y hoy día legalmente nosotros estamos entrando a un proceso de huelga. Operarios de producción de la planta de servicios laboratorio, recepción de leche, bodega, entre otros, votaron en un 99,9% en favor de la huelga legal y exigen mayores beneficios, dijo ahí noticias Manuel Pérez. Como sindicato nosotros somos 120 socios, que somos prácticamente el 90% de la planta. ¿Qué tipo de operarios son? ¿Qué labores cumplen? Bueno, acá como planta productora de leche, acá se elabora mantequilla y leche en polvo. Pérez compara lo ocurrido con sus colegas de la planta Esproles Sur de los Lagos, quienes recibieron mejores beneficios, entre ellos dijo un bono de vacaciones de 230 mil pesos, mientras que a ellos solo les ofrecen 80 mil pesos. La gente que pertenece a nuestro sindicato, laboratorio, recepción de leche, torres de secado, envasado, mantequilla, prácticamente toda la planta y las áreas de servicio. Las demandas son salariales, sueldos base, que llamamos nosotros, y beneficios. Hoy día no llegamos a acuerdo con la empresa porque hace un mes atrás, en la planta Los Lagos, que pertenece a esta misma empresa, se llega a un acuerdo donde satisfactoriamente los beneficios tienen un valor que hoy la empresa nos ofrece a nosotros, muy por debajo. Los trabajadores del sindicato Esprole Proles Sur de Osorno lamentaron tener que llegar a una huelga legal para conseguir beneficios que, aseguran, han ganado con su propio esfuerzo. Como planta, la recepción de leche, hoy día la empresa está derivando esta recepción de leche a otras plantas. Entonces, obviamente, si no hay recepción de leche, se paraliza completamente la planta o la línea productiva de esta empresa. ¿Hay posibilidades que pueda haber una reacción de la empresa? ¿Ustedes esperan que eso ocurra? Bueno, obviamente que sí, porque, como sabemos, la huelga tampoco es una acción que se toma extrema. Y sabemos que para ambas partes no es buena. La última huelga legal de los trabajadores de la empresa Esprole Proles Sur fue el año 2001, pero tras dos días lograron acuerdos esperados. Esta vez, y tras los fracasados buenos oficios, los 120 sindicalizados que se mantienen en la entrada a la planta de productos lácteos en Pampa Alegre enfrentando el frío y la lluvia, esperan que los ejecutivos de Esprole Proles Sur de Osorno razonen y valoren la labor de sus trabajadores, quienes, insistieron, merecen un reconocimiento digno a su esforzada labor diaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!